La línea 12 del metro tiene una reducción de velocidad en trenes y una probable desnivelación en las vías, advirtieron integrantes del Sindicato de Sistema de Transporte Colectivo, por lo que urgieron a Guillermo Calderón, director del metro, una inspección para la línea dorada. A través de un comunicado, el gremio que encabeza Fernando Espino mostró preocupación, ya que debido a los recorridos de los trabajadores, se pudieron percatar que en un tramo de Culhuacán a Tlahuac, los trenes circulaban con una reducción de velocidad de entre los 35 y 50 kilómetros por hora. Además, en ambos sentidos de las vías se perciben excesivos bamboleos, se observa desnivelación de vías y se genera ruido con exceso al paso por las curvas. Además de que aseguran, son notorios los asentamientos estructurales. Por esa razón, le solicitaron a las autoridades correspondientes especificen si las columnas ubicadas en el tramo elevado de esta línea fueron reforzadas, tomando en consideración que la estructura instalada sobre las mismas fue reforzada con soldaduras y acero metálico, haciendo un sobrepeso. Asimismo, exhortaron a la realización de una inspección técnica de la zona y, de ser necesario, se lleven a cabo las acciones correspondientes para la atención del tema, con la finalidad de evitar que se presenten sucesos que expongan a riesgo las instalaciones, los trenes, a los trabajadores y, sobre todo, a los usuarios.